La modelo peruana utilizó sus redes sociales para aclarar que no pudo viajar a Estados Unidos para acompañar a su pareja, quien está apoyando a la selección argentina en la Copa América 2024. Desde que Marcelo Tinelli y Milet Figueroa confirmaron que son pareja, su romance ha sido objeto de numerosos rumores de separación, crisis e infidelidad. Aunque el conductor de televisión argentino y la modelo peruana aseguran que están en su mejor momento, nuevamente se especula que estarían atravesando fuertes problemas amorosos. Los programas de entretenimiento han vuelto a poner su romance en el ojo del huracán después de que Marcelo Tinelli decidiera viajar a Miami para apoyar a la selección argentina en la Copa América 2024. Actualmente, el conductor se encuentra en Estados Unidos sin la compañía de su novia, quien ha permanecido en Argentina. En su defensa, la modelo explicó que no pudo acompañar a su pareja debido a compromisos laborales y su falta de interés en el fútbol. Sin embargo, estos argumentos no convencieron a muchos usuarios en las redes sociales, quienes continuaron especulando sobre el estado de la relación. En medio de estas especulaciones, Millet Figueroa tomó la iniciativa de aclarar la situación a través de sus historias de Instagram. La actriz peruana reveló que la verdadera razón por la cual no viajó con su pareja a Estados Unidos es que su visa está vencida. En la imagen compartida, se pudo ver claramente que la visa de la modelo expiró en noviembre de 2023. Así la ex concursante de Bailando 2023, desmintió los rumores de idas y vueltas que rondan sobre su... ¡Suscríbete al canal!